El viejito olor a ciprés de Rubén Zamora confiesa que recibe una miserable pensión de 3200 dolaritos Y dice pues que ahí humildemente es el más pobrecito de los pensionados VIP Pobrecito, no le alcanza ni para los frijolitos El diputado de Nuevas Ideas, Elton John, mejor conocido como Cristian Guevara Pide a la fiscalía que se investigue a Zamora Ya que los números no cuadran para que este anciano se recete esa humilde pensioncita ¡Bien hecho! Y hablando de gorgojos sinvergüenzas La gran marcha en contra de la dictadura organizada por el viejo cara de vela derretida de Ronald Mil Mañas Que parece que hoy también se dedica a vender zapatos de mujer Quiero invitarles a todos y reiterarles que a las 8 de la mañana mañana en el parque Cucatlán ¡Algo anda mal! Pues la primera marcha del 2023 resultó nuevamente un cohete soplado Como siempre, ancianitos acarreados y engañados Los veteranos de Bergueros ahí andaban amenazando a la gente El maestro Rochi como siempre con sus morterazos Y al final lo captamos con otro bolito echándose un tapirulazo De seguro el viejo bolo de Medardo González que también andaba por ahí Se les unió a la fiesta ¡No tengo pruebas pero tampoco dudas! Y para que se vieran más multitudes Separaban a la gente Que iba muy topadita ¡Separados! Por supuesto en esta marcha tampoco pudo faltar a la foto truqueada del diablo de hoy Para decir que fueron 200.000 manifestantes Pero como siempre el dron los delató Y en los nueganazos de hoy Ronald Mil Mañas dice que Messi será el candidato presidencial de la oposición Con el que expulsarán al régimen Yo no pretendo, no he andado buscando la candidatura a la presidencia Yo quiero cosas más grandes que esta Y lo más grande es ganar en el 2024 Aquí no es importante que Ronald Mil Mañas sea el candidato presidencial Es importante que en el 2024 saquemos el régimen Y si para eso vamos a necesitar llevar a Messi de candidato Pues vamos a llevar a Messi de candidato A creencia de gente pendeja Además a la novia de Soyapango le dio el soponcio al llegar al penal de Apanteos Y Manuel El Chino Flores dice que lo que hizo el frente en 10 años fue grandioso y espectacular Se referirá al espectacular Río Lempa Que llenaron con un chorrito que se hacía grandote y se hacía chiquito Lo que el frente hizo en 10 años fue grandioso Fue grandioso Fue socialmente espectacular reconocido internacionalmente ¡Sinvergüenza! Y Jaime Nuegado Jr. se hizo viral con su foto titulada Nuegadito con Ayotote Selma y Patty de los Simpsons Perdón Anabel Belloso y Dina Argueta Arremeten contra Miss Universo en El Salvador Y hablando de Miss Universo Hagan sus apuestas para las posibles concursantes de este certamen Miss Nuegada Miss Yahaira Miss Corazones Bellos Miss Taconuda Miss Muertera Miss Vela Derretida ¿Quién será la ganadora? Nunca lo sabremos Soy José Valladares El segundo presentador más guapo y carismático de El Salvador Después de mi abuelito Don Prudencio Y esto es un nuevo episodio de tu programa favorito de Satira Política Escenario Político 2.0 El colmo del descaro y la sinvergüenzada El viejo olor a hijillo de Rubén Zamora Ex candidato presidencial del Frente Moribundo Martí Sí, esa lumbrera que dijo que Helios Monk era el dueño de Tesale Por ejemplo, le voy a poner el caso para mí más claro El hombre más, que es uno de los tres más grandes multimillonarios de estados del mundo Que es el del Tesal Del Tesale Del vehículo este Tesla 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 Ese señor Helios Monk Exactamente Reveló esta semana en una entrevista que recibe una humilde pensioncita De más de 3200 dólares Pero que él no tiene la culpa Porque a él se la asignaron Como Cristiani que dijo Que todo fue lícito Mi chico está Lícito Fue lícito Lícito Ve que bonito Como quien dice Recibo dinero que no me corresponde Pero los culpables son Los que me lo dan No yo que me lo gasté Hágame usted el favor Y además dice que Es muy poquito Porque él es el más pobrecito De los pensionados VIP Que a él no lo señalen Porque hay otros que reciben mucho más Pero miren cómo lo dice Y cómo lo acepta el viejo cínico Anda una lista ahí De Personajes Sobre todo de la política del Salvador Con la famosa pensión VIP Y ahí he visto su nombre Es cierto Sí Bueno yo soy pensionado Y los pensionados No No es que Bueno hoy se le ha puesto en la prensa O alguien Decir VIP Todos Y el que recibe 20 pesos No bueno No hay de 20 pesos De 200 pesos Hasta el que Dicen Alguno ha salido de 7000 No sé si es cierto Yo tengo la lista ¿Verdad? Efectivamente Yo ahí aparezco Con lo que tengo Lo que me dieron 3200 No sé cuánto Ahí está ¿Verdad? Y eso es Así es Pero yo nunca lo puse Perdóneme que le diga Porque aquí Todo eso Quien lo pone Era el gobierno ¿Por qué? Por la ley Que decía Actúa Que en mi caso En mi caso Por lo menos Si son VIP esos Yo soy el más pobre De los VIP Porque todos los que Estén en esa lista Tienen una pensión Más grande Más alta Que la mía Oigan a este viejito Que ya lo reclama La tierra Hasta se ríe Este mismo viejo guerrillero Que se la pasa Criticando al gobierno Amigo de Fortín Magaña Y de Ronald Umaña Lleva años Recibiendo una pensión De más de 3000 dólares Mientras que La gran mayoría De la población Recibía pensiones De 200 pesos Este maitro guerrillero Bien alivianado Y todavía Tiene el descaro De reírse Y decirlo como si nada Y todavía dice Yo no tengo la culpa A mí me la dio el gobierno Semejante viejo Sinvergüenza Pero resulta que el jefe De la bancada Christian Guevara Exhibió a este viejito Y le pidió a la fiscalía Que lo investiguen Porque los números No más No cuadran Para que tenga Semejante pensión Entonces Christian Guevara Escribió unos tweets Zamora tuvo que haber Ganado al menos 15 mil dólares mensuales Por 35 años Para tener esa pensión Es decir Tuvo que haber cotizado Desde 1987 Y el sistema de AFP Es de 1998 En 1987 No pudo haber cotizado Y además Era un líder De la guerrilla Desde cuando está jubilado Cuando dice Le asignaron ¿Quién? ¿Por qué? Además Tuiteó que Rubén Zamora Ganaba 7 mil 900 dólares Cuando fue embajador De Funes En Washington Y aparte del sueldo En el gobierno de Funes Le pagaban la pensión VIP de 3 mil 200 pesitos Más los sobresueldos Es decir Que ganaba aproximadamente 20 mil dólares Durante los gobiernos Del FMLN Este líder guerrillero Igual que Héctor Silvávalos El que le compró Los caballos a Funes Socio de Espíritu Salume Y que la misma revista Factum Lo exhibió Era subordinado De Zamora En la embajada En tiempos de Funes Es por eso Que Héctorito Hijo de Héctor Silvávalos Esa lacra Ahora anda defendiendo A Rubéncito Zamora Ahí lo vimos En una foto A Rubén Zamora Con Johnny Wright Con Héctorito Con el chino Andy Feiler O Andy Feiler Andy Fukier Como se llame Reunidos con Rubéncito Zamora Los de nuestro tiempo Con este viejo lacra Ladrón Vaya Acá dos cosas señores Está claro Que la pensión A Rubén Zamora Como muchas pensiones VIP son inventadas Fue un arreglo Que hicieron Entre los areneros Y los frentudos Para robarse Sus pensiones Y dárselas A sus amiguitos Por lo tanto Por eso decía yo En la reforma de pensiones Que no tenían Que bajárselas A 3 mil Tenían que quitárselas Porque ya nos habían Robado mucho Y este viejo Va a seguir recibiendo Los 3 mil pesitos Este viejo Que hoy nos damos cuenta Que ha vivido Alivianado Durante todos estos años Y que no hay ninguna razón Para que esté recibiendo Este pisto Y número dos Esperemos que la fiscalía Investigue a este anciano Que se burla todavía Descaradamente De los salvadoreños 3 mil 200 A mí me lo dieron Ay sí Pero soy el más pobrecito Y ahí anda Criticando al gobierno Igual que Héctor Silva Avalos Que ya entendemos Cuál es el odio que tienen Les quitaron el sobresueldo Les quitaron el hueso Que tenían En el gobierno de Funes Y esa es la gran chirria Por eso es que Andan marchando Estos viejos No es por las injusticias No es por la dictadura No es por los derechos humanos Lloran porque se quedaron Sin el tierno Jugoso Y crujiente huesito Y ese es el dolor De todos los gorgojos Todos los opositores Y detractores de Twitter Es porque les tocaron Su pistillo Que tenían En gobierno de arena Y el gobierno del frente A ellos O algún familiar Y por eso Tuitean Todos los días En contra del gobierno Acá el problema Es que le siguen dando La pensióncita VIP A este viejo Que no se la merece Que se la regalaron Que se la sacaron De la manga Como a muchos De esa lista Que ya anda por ahí Y que no es justo Porque es una burla Para todos los salvadoreños Es por eso Que esperemos Que la fiscalía actúe Y que meta preso Ya Rubén Zamora Aunque tenga 100 años Ya el viejo Momia Que están esperando Que estiran la pata También Cuanto viejo Sinvergüenza Está en esa lista Que debería estar preso Porque se robaron Un dinero Que no les pertenecía No trabajaron Todos esos años Se los regalaron Por ser amigos De los areneros Y los frentudos Y lo que más vergüenza Da es que los guerrilleros Los grandes líderes Arreglaron Para ganarse Estas jugosas pensiones Y dejaron A los veteranos Y dejaron A la gente pobre Muriéndose de hambre Por eso lucharon En la guerra Por hacer una sociedad Más justa Que coman caca Hipócrita Que coman mierda Y hablando del gorgojal El 15 Se llevó a cabo Por fin Esa marcha Que estaban promoviendo En Twitter El 15 Marchamos Lo estaban promoviendo Desde octubre Del año pasado Y esta marcha Fue organizada Por el viejo Cara de vela Derretida De Ronald Milmañas Otro viejo Sinvergüenza Que viene de la Política sucia De antaño Y ahí anda Queriendo rascar Hueso Pues lamentada Marcha Que dijeron En Twitter Todos los gorgojos Que iba a ser Monumental Que iba a ser Majestuosa Que iba a ser Como que el Concierto de Bad Bunny Iban a reunir A más de 250 mil Personas Fue un fracaso Llegaron Las mismas Organizaciones Frentudas Engañadas Y acarriadas De siempre Marchando Contra la dictadura Mire Es que hasta Paralizaron San Salvador De tanto tumulto Que eran Ahí veía usted A tempranas horas A los viejitos Acarriados Que los usan Y los siguen usando Haciendo fila Para que le dieran El ticket del almuerzo Pero dicen Que no le dieron Ni comida Ni billetes Sino que le dieron Un litrón de venado Ahí captaron Al maestro Rochi Con otro viejo bolo Al final de la marcha Echándose una botella De venado Un litrón Y como siempre El maestro Rocha Que llegó A reventar morteros Este viejo Que anda amenazando A Nayib Que lo va a derrocar Miren Reventando cuetes Como siempre Y Ronald Milmañas Quien era el organizador De esta marcha Que fue un fracaso Llegó temprano Mire al pollo campero Mientras la gente Hacía unas grandes colas Para que le dieran el ticket Después se fue a poner Junto a una pancarta Según él Mire el gran líder El viejo carecai El movimiento Ve la derretida Como siempre Ahí andaban los frentudos La Lina Argueta La Anabel Con los zapatos Que le mandaron De los Junais Bernardo González Que de seguro Se fue a poner a reata Con el maestro Rocha Y su amigo Cunetero Los grandes ausentes De esta marcha Fueron Eugenio Chicas Que de seguro Ya anda huyendo Con la Blanquita En Nicaragua Y la Lorena Peña Que también brilló Por su ausencia Y como había llegado Poca gente Les decían a la gente Que iban marchando Que no se toparan mucho Para que se vieran Más gente Para que se vieran Más gorgojos Así esparcidos Para que se vieran Llenas las calles Por supuesto El viejo loco De Rodal Mil Mañas Que es el vocero De la oposición Que mire Realmente Él no es alentado Él todo Lo que son disparates Dijo Que el apoyo Del pueblo salvadoreño Era total Hágame usted el favor ¿Lo ha apoyado El pueblo En esa congregación? Ah claro No mire El apoyo del pueblo Es total Pero el pueblo No tiene miedo El pueblo unido Jamás se ha vencido Y hoy se lo vamos A demostrar El poder Está en la calle Y la calle Es del pueblo ¿Cuántas personas Creen que han asistido? Ah es que no sé Porque ahí viene otro bus Lo que pasa Que como nos han detenido Tantos Esperemos un rato ¿Cómo va a ser total El apoyo Si fue irrelevante? Estos creen Que con esas marchas Ya derrocaron La dictadura Si a nadie le importó A lo único que nos importa Es a nosotros Que hacemos burla Que hacemos memes Que hacemos programas De satira política Y por supuesto Les importa a la chucha gráfica Y al diablo de hoy Que como siempre Truquean las fotos Para que parezca Que fueron multitudes Cuando gracias al drone Se nota Que cada vez son Menos personas Ya nadie va A esas marchas pedorras Solo la gente Acarriada y pagada Yo le quiero dar un mensaje A la gente acarriada Señores La noticia es Que se los están bajando Como siempre No crean En esas marchas Que usan a los veteranos Que usan a las organizaciones Que usan a la gente Más pobre Que usan a los excombatientes Como siempre Los han usado Miren el viejo guerrillero De Rubén Zamora 3 mil pesos de pensión Y a ustedes Nunca les dieron nada Estos viejos Que andan organizando Las marchas Arreglaron bajo de agua A los dirigentes Frentudos Con los areneros Todos estos chanchullos Para recetarse ellos Pensiones jugosas Sueldazos Sobresueldos Puestos políticos Y la gente Que luchó Comiendo M Eso fueron Los acuerdos de paz Y de remate Impulsaron a los mareros Para que nos mataran a todos Y le sigue creyendo Esta gente De arena ahí al frente Miren señores Ni con la evidencia De que Rubén Zamora Ganando una pensión De ese nivel Sin merecérsela El viejo que Anantes puede hablar Español e inglés Si aún así Quieren ir de acarriados A la marcha Pues vayan Pero cobren caro No se dejen pobretear Si a estos viejos organizadores Le dan un montón de pistos Para que los repartan Y ellos se lo embolsan Y a ustedes Solo les dan Cinco pesitos Una pachita de trenzuda Un econocombo Y los viejos organizadores De la UCA De chistosal Miren Ellos Bien gordos Del pisto que les mandan No se dejen bailar Por estos viejos pedorros De Ronald Uma No se dejen bailar Por el viejo pedorro De Ronald Umaña Ese viejo es pajero No le crean nada Es un viejo vividor Vividor Son Ronald Umaña Vividor igual que Fortín Magaña Vividor igual que El pastor Mario Vega Vividor eso Esa paja de Ronald Umaña Que quiere ser presidente Ni él se la cree Lo único que puede ser Es presidente De la asociación De bolos puneteros Solo para eso Le da la jeta Que tiene El viejo calcaite Sigue la telenovela De la novia de Soyapango Antes muerta Que sencilla Que ya fue llevada Al penal de Apanteos En Santa Ana Donde permanecerá recluida Tres meses Hasta la próxima audiencia Al salir del juzgado Ya iba vestida De blanco Y dio sus primeras palabras Diciendo que Ella no se avergonzaba De nada Hasta le mandó un mensaje A la primera dama Y los policías La callaron Al llegar al penal A Nancy Montano La novia de Soyapango Le dio el soponcio Esperemos que no vayan a salir Con la vieja confiable De que esté enferma Y la manden A casita Porque es lo que pasa Con la mayoría De ladrones De cuello blanco Cuando andan robando Andan bien pipiriznais Bien pispiretos Bien alegres Bailando Gastando Derrochando Y cuando lo meten presos Ya se enferman Como Neto Menso Que andaba en el chambre Que se había autopetateado Lo cual ya fue desmentido No crearon en todos Los chambres De las redes sociales Lo que sí dijeron Es que ha hecho Una huelga de hambre De no sé cuántos meses Pero el que por su gusto Muere Que lo entierren parado Son berrinches Como les digo Todos esos ladronzuelos Siempre que los meten presos Ya buscan enfermarse Esa es la estrategia Del abogado De estos abogados perversos Que defienden lacras Así como la doña Ana Ligia Que un día pasó en la cárcel Y después Ya estaba en la clínica Porque se sentía mal Qué bonito Qué bonito Que a todos los cristianos Los trataran así Estos como son corruptos Les dan privilegio Ojalá que eso ya se acabe No nos vayan a salir Con que la niña Nancy Está enfermita Tiene un pedo trabado Le duele el puñero Porque esa paja Mira ya nadie se la acabe A nadie le dan a tol con el mundo Y el presidente Bukele Inauguró esta semana Seis cubos En diferentes partes del país El objetivo de los cubos Es ofrecer a los jóvenes Espacios lúdicos Y artísticos Para que cultiven Sus talentos En diferentes facetas Para prevenir la delincuencia En comunidades Que hasta antes Del régimen de excepción Eran las más peligrosas En uno de los eventos El presidente Bukele Habló sobre el tema De los inocentes Capturados Durante el régimen de excepción El tema que ha sido usado Por la oposición Como caballito de batalla Para atacar al régimen En medios nacionales E internacionales Tratando de defender Los derechos humanos De sus angelitos También dicen Que el régimen de excepción Ha capturado inocentes Si fueran inocentes Los que están en la cárcel ¿Cómo explican Que desaparecieron Los homicidios? Si estuvieran Los pandilleros En la calle Estuvieran cometiendo homicidios Ahora Alguien va a decir No, pero Hay errores Y yo pregunto ¿Qué policía del mundo? Díganme una policía De un país del mundo Que solo arreste culpables Si fuera así Si solo se arrestaran culpables No hubiera No fuera necesario Tener un sistema judicial Porque si todas las policías del mundo Solo culpables Arrestan Y todos son Seguros 100% culpables ¿Para qué los llevan a un juicio? Si son culpables todos Obviamente los llevan a un juicio Porque Todas las policías Entre la gran cantidad De personas Que van a arrestar La gran cantidad Van a ser delincuentes Pero van a haber casos En donde Son personas Que son inocentes Es por eso Que hay un sistema judicial Que debe liberar A esas personas Y en El Salvador En lo largo Del régimen de excepción Se han liberado Más de 3 mil Personas Que eran inocentes Y están en prisión 58 mil personas De las cuales Si hay inocentes Van a salir Porque el sistema judicial Debe dejarlos libres Si no hay pruebas suficientes Pero Que me digan Una policía del mundo Una Que solo arreste culpables Que tenga 100% De efectividad Que me digan una En algún país De los desarrollados Cualquiera No existe Sin embargo Hay Por eso hay más de 3 mil Que han sido liberados Y van a ser liberados todos Los inocentes Pero los culpables Van a ir a la cárcel Y tienen que pagar Y yo sé que Mucha gente de familia O es conocido O era un vecino Sí, pero es un delincuente Y lastimosamente Tiene que pagar Es la única forma Que vamos a lograr la paz Que se cumpla la ley Que se haga justicia Bueno, esperemos Que el margen de error En las capturas Del régimen de excepción Cada vez sea menor Para que no pagan Justos por pecadores Y para que los gorgojos Ya no sigan jodiendo por eso Aunque como dice el presidente Es imposible que una policía No se equivoque Pero esperemos Que se equivoque menos Sobre todo Porque esperamos Que la guerra contra las pandillas Está a punto de terminar Pero sabemos que los gorgojos Si no critican eso Van a joder por otra cosa Porque eso joden por todo Joden porque el viejo universo Va a ser acá Joden porque el Guki Habló bien del país Joden porque bajaron los homicidios Joden por todo No le gusta nada Joden porque hicieron el Sensum Park Todo lo hizo Nuégado Bueno, usted ya sabe Que eso joden, joden Y vuelven a joder Como diría la canción Vamos con los golazos Y nuegadasos De Don Prudencio Bienvenidos a los golazos Y nuegadasos De Don Prudencio El mero, mero Viejo, sabroso El ayote Quiero decir El azote De los gorgojos El domador De los chayoteros El fulminador De los caballos de Troya El flagelo De los marcianos Iluminatis El vergiador De viejitos Con olor a ciprés Y aunque fui amigo De infancia Del maestro Rochi De Rubén Zamora Y de Paolo Luers A diferencia De todos esos viejos Yo todavía estoy potente Y todavía Se me paralizan Las emociones Porque estoy potente Vigente Crujiente Como diría papá Pitufo La mera Mengambrella La mera Mengambrella Comenzando con los golazos El presidente Bukele En la inauguración De los cubos Despotricó Nuevamente Contra los falsos Acuerdos de paz Que se inventaron Los frentudos Y los mareneros Donde se repartieron El botín Y sometieron A la violencia A toda la población Los muy hijos de fruta Causaron que se crearan Las pandillas Lastimosamente No fue nuestra culpa Eran gobiernos anteriores Que abandonaron el país Primero lo llevaron Una guerra De 12 años Que en realidad Fueron 20 Porque en los 70 Ya había guerra Aunque oficialmente Inició en los 80 Fueron prácticamente 20 años de guerra Y luego inició la paz Que le llamaron ellos Que realmente No fue paz Sino que fue un acuerdo Entre grupos de poder Que se repartieron El pastel del país Durante 30 años Y la prueba De que no había paz Es que hubo Más de 100 mil muertos En la paz Eso no es paz Eso es guerra Solo que es una guerra Diferente Primero teníamos Una guerra De guerrillas Y luego tuvimos Una guerra social Causada por supuesto Por el abandono De nuestra juventud El abandono De nuestra niñez El abandono De nuestras comunidades Y prácticamente Cero inversión social Otro golazo Va para Nayib Quien inauguró Un cubo En mexicanos El cual llevará El nombre Del artista Luis XII Que fue Tristemente Asesinado Por las pandillas Pero este gobierno Ha decidido Hacerle un homenaje En nombre De la juventud salvadoreña Acabamos de inaugurar Un cubo En mexicanos Que se inaugura En nombre De un joven Artista Un joven Emprendedor Tenía su propia empresa De disquera Tenía además De ser un artista De rap De freestyle De hip hop Un muchacho Muy capaz Líder en la comunidad Ayudaba A jóvenes Les enseñaba A jóvenes A rapear Les grababa Sus canciones Se las producía Discos Un joven De los que quisiéramos Tener Miles de esos Fue asesinado Por las pandillas Antes del régimen De excepción Por supuesto Y su madre Y su madre Llegó ahí A inaugurarlo Porque ella Cortó la cinta Porque el cubo Se llama Como se llama Su hijo Luis G12 Que era su nombre Artístico Luis Y su madre Y su madre Estaba muy agradecida Por todo Pero En la privacidad Su madre Me dijo Ojalá Hubiera querido Que el régimen De excepción Hubiera llegado Antes Porque mi hijo Estuviera vivo Y otro golazo Va para la licenciada Julia La del barrio Rata de dos patas Quien por fin Dijo algo de la gente Y expuso A los frentudos Los exhibió Porque en el camino Se encariñaron Con el pisto Y se olvidaron De la mapachada Como el viejito De Rubén Zamora Que viene alivianado Con la pensioncita Y todavía Dije que muy poquito Que coma caca Digamos Después de la firma De los acuerdos de paz Entonces El FMLN Va sufriendo También Como una reconversión Ideológica Y Si bien En 1990 Digamos 91 Cuando estaban Negociando Los acuerdos de paz En México Estaban contra El neoliberalismo Pero de realidad Estaban contra El neoliberalismo A medida Que se fueron Incorporando Al sistema Político Y yo también diría Al sistema Económico Porque algunos Se fueron haciendo Empresarios Algunos excomandantes Se fueron haciendo Empresarios Entonces Poco a poco Pues también Le fueron Como decir Le fueron tomando Cariño Pues Al modelo Neoliberal Y yo creo Que ya para Cuando llegamos Al año 2009 Que es el momento De la Digamos Del primer gobierno Del partido FMLN Ya era tanto El cariño Que el FMLN Le tenía Al modelo Neoliberal Y veía Y veía Que le estaba Obteniendo ganancias A algunos De sus dirigentes De ese modelo Que ya no Quiso Cambiar Otro Golazo Va para la Policía Quien capturó A Margaret Leset Chacón Zúñiga De origen Colombiana Y al salvadoreño Wilber Rodríguez Su cómplice La colombiana Es acusada Del asesinato De un fiscal Antimafia De Paraguay Marcelo Pecci En mayo Del 2022 El presidente Bukele Expresó El salvador No será Refugio De criminales Aplausos Por favor Y comenzando Con los Nuegadasos La sección Favorita Del internet El viejo Impotente De Ronald Umaña Aseguró Que Leonel Messi Campeón Del mundo Será El candidato Presidencial De la oposición Ay Dios Yo No Pretendo No he andado Buscando La candidatura A la presidencia Yo quiero Cosas más Grandes Que esta Y lo más Grande Es ganar En el 2024 Aquí No es Importante Que Ronald Umaña Sea el candidato Presidencial Es importante Que en el 2024 Saquemos el régimen Y si para eso Vamos a necesitar Llevar A Messi De candidato Pues vamos a llevar A Messi De candidato Hijo de puta Y otro Nuegadaso También va para Mil Mañas Que en la marcha Dijo Que Nayib Ha creado Terror en la gente Que es un dictador Tirano Que todo el mundo Le teme Pero le vamos a enseñar Como recibe la gente Al dictador A este viejo Carecaca De Ronald Umaña Para que vea Que el único Que causa terror Por la cara De cocodrilo Sobo Maje Están gobernando Con un estado De terror De terror Y a otro perro De terror Y a otro perro Con ese hueso Y otro Nuegadaso Que también Va para Mil Mañas Que en la marcha Dijo Que la mitad De los capturados Del régimen De excepción Son inocentes Hoy gana este Ya pasó De 100 A 30 mil Esos datos Se los dio De seguro Chistosal De hecho De los 60 mil Que tienen capturados Por lo menos La mitad De gente Inocente Que tienen En las cárceles El estado De excepción Lo están ocupando Para tener A los inocentes Presos Y no a los delincuentes Presos Para tener presos Delincuentes Y como sabe este magia Acaso de juez Policía Adivino Amigo de mareros Que lo más probable Como la Claudia Ortiz Andavo K Messi Mejor A ver si te atiende Mil Mañas Y el siguiente Nuegadaso Va para el Chino Flores Que dice Que lo que hizo En 10 años El FMLN Fue Grandioso Espectacular Maravilloso Hermoso Primoroso Inigualable Majestuoso Lo que el Frente Hizo en 10 años Fue grandioso Fue grandioso Fue socialmente Espectacular Reconocido Internacionalmente Oigan a este maje Él solito Se da paja Así decía La Shakira Cuando estaba enamorada De Piqué Y después Le cayó el 20 Por la traición Así no traicionó El Frente Y solo el Chino Flores Sigan culados Que hijo de puta El siguiente Nuegadaso Es para la licenciada Reina De los Nuegadasos La Marleni Funes Que dice Que es mentira Que habían bolos En la marcha Y que era eso Lo que estaban Chupando aquellos Pues un Fruitsi Un Delipop Un Martín Una cola champán Que alguien le diga La gente Si fue a la marcha La gente Participó Es más Había un espacio Donde ya no había Ni como parquearse Los vehículos Se dejaron lejos Para poderse incorporar Para poderse incorporar A la marcha Y eso es Muy importante Imagínense Que Si la marcha Hubiese sido Un fracaso Ustedes creen Que estarían Sacando fotografías De dos señores Que supuestamente Están ingiriendo Bebidas alcohólicas Mandaron incluso A gente del CAN A provocar A los manifestantes Llegaron periodistas Hostiles Es a querer Hostigar a la gente Pero la gente fue La gente fue Fue a la marcha Fue a marchar Por más que quieran decir Por más que quieran hacer Hay una realidad Que no se oculta Y el último Nuevidadazo Va para la Dina Y la Anabel Que andaban en la marcha Con tenis traídos Del gabacho Y se dedicaron A despotricar Y desacreditar Porque El Salvador Será la sede De Miss Universo Dijeron que eso Ya no es nuevo Que eso no es novedad Que ya había pasado antes Y que Nuega No lo pensó primero Miss Universo En este país No es cosa nueva Y en 1975 El país fue sede También de esto No se puede decir Que es un logro No es la primera vez Que eso sucede En plena dictadura militar En el año 1975 El Salvador fue sede De Miss Universo No van a tardar La posete Decir que es por primera vez En la historia Que eso fue Así es Fals Que coman mierda Estas envidiosas Van a estar Porque no van a concursar Ella Porque dicen Que van a mandar mejor A la Mijo Zulután Y al Mijo Ayote Y como se caen mal La Anabel y la Dina Con a Marleni Y Jaime Guevara Miren En la reunión De los Frentudos Del 16 de Enero Para conmemorar Los Acuerdos de Paz Estaban reunidos Los cuatro Frentuditos Y como se caen mal Viene empurrada La Marleni Porque la pusieron A la par de la Anabel Esas dos no se tragan Menos mal Son compañeras Ni ellas se soportan Y como la va a soportar El pueblo Que alguien les diga Hasta aquí Con los colazos Y un abrazo De Don Prudencio Hasta aquí Con esta edición De Escenario Político 2.0 Como siempre te invito A suscribirte a mi canal De YouTube Y activar la campanita De notificaciones Sígueme en mis redes sociales Buscándome como Soy José YouTuber En Facebook, Twitter, Instagram Y hasta en TikTok Gracias a los que apoyan La producción de este programa A través de las diferentes plataformas Gracias a ustedes La producción De Escenario Político Puede seguir adelante Soy José Valladares Y nos vemos En la próxima edición De Escenario Político Que se produce Desde los legendarios Estudios Valladares para el Mundo Mundial Hasta la próxima Y a los que preguntaron Y les gustó El cuadrilátero legislativo No se lo pierdan El próximo domingo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!